Vamos a otra información. A propósito, en este caso sí de temas municipales, pero que son enfrentamientos. Vamos a hablar de uno muy violento que se desató en Mesa Redonda, cuando fiscalizadores de la Municipalidad de Lima, que no estaban con policías, hay que decirlo también, retuvieron mercadería que encontraron en un almacén irregular, ilegal. Los comerciantes reaccionaron violentamente, atacando no solamente a los agentes, sino también contra nuestros periodistas de Latina. Especialmente contra nuestro camarógrafo. Estuvo Lourdes Tupac Yupanqui, que nos narró en vivo al mediodía qué es lo que estaba ocurriendo. Y la verdad, absolutamente condenable que ataquen a los periodistas que son los que levantan y llevan la información a cada uno de ustedes. Pero vamos a compartir estas imágenes. Soy en vivo. No hay interés si estás en vivo. Espérate porque tú vas a matanza abajo. Sí, por eso. Gracias. Ven, oye, mi camarógrafo. Cuidado, mi camarógrafo. ¡Muy, tranquila! ¿Qué pasa? No estábamos seguros ni dentro ni fuera de este almacén ilegal. ¡Oye, suéltame! ¿Qué pasa? ¡Au! ¿Qué pasa? ¡Ni así no! Varios comerciantes de Mesa Redonda nos golpearon en un operativo de fiscalización del municipio de Lima. Rompieron parte de nuestros equipos hasta quedarnos sin señal del aire. El enfrentamiento se desató cuando agentes de fiscalización de Lima empezaron con la retención de mercadería que hallaron en un almacén ilegal en el cuarto y quinto piso de un edificio de Mesa Redonda. Hasta las rejas blancas del ornato público están destrozándolas. Están destrozándolas. Están enfrentando aquí. Hay una persona que ha resultado herida. Hay una persona que ha resultado herida, lamentablemente. Tiene... Vemos que está sangrando, al parecer. Y tratan de llevárselo en medio de este caos terrible lo que está ocurriendo aquí en Mesa Redonda. Y es... ¡Wow! Esto se ha descontrolado. El número de comerciantes superaban a los agentes. Ocurrió al mediodía. Los comerciantes están enfrentando a los miembros de fiscalización de la municipalidad de Lima porque ellos pretenden trasladar, bajar esta mercadería que es retenida. Atención, retenida, no incautada, pero es retenida porque es parte de un almacén ilegal. Entonces, ha llegado el camión para poder trasladar esta mercadería valorizada de 70 mil dólares, según nos ha mencionado el propietario. Y los comerciantes aledaños están arremetiendo contra los miembros de fiscalización. Les han lanzado botellas, hasta un scooter le han lanzado. Y lamentablemente las personas que están comprando alrededor también son víctimas de este momento tan caótico aquí en Mesa Redonda. Pudimos registrar a dos hombres heridos durante este enfrentamiento. Miren, están llevando al herido en una carreta, en una carretilla. Ante estos niveles de violencia se frustró el operativo que requería apoyo policial, fiscal y hasta una orden judicial para ingresar a un almacén donde los trabajadores se encerraron para que no se lleven los juguetes que venderían por campaña navideña.